Buenas tardes, ya es pues tarde y a lo mejor esto genera ya cansancio en nosotros, pero espero que esta plática sea de provecho porque pues hemos visto abordajes, hemos visto cirugías hoy que nos sorprenden y que queremos alcanzar esa excelencia, copiar de las personas que han venido a operar, como le decían al doctor Guinto, robarnos su experiencia. Lo amenacé que lo iba a sacar en chorro al doctor Guinto, pero no, eso es cuando fue, ingresó a la Academia Mexicana de Medicina, doctor. Y tengo aquí una foto muy antigua donde está el doctor Juan Luis Gómez, estaba yo platicando con el doctor Gómez, ya que no alcanzó a salir, son anécdotas, pero yo siempre he dicho que de los maestros y los médicos podemos aprender. Y yéndonos al estrés neuroquirúrgico de los neurocirujanos, este artículo se publicó en este año y creo que lo más importante es ver esto sobre lo que es un buen cirujano, tal vez tenga que tener una vista privilegiada o una vista de águila, un temple o un corazón de león y manos delicadas que lo que queremos es que no dañe, que no nos confiemos. ¿Qué tenemos que tener para los principios de la cirugía? Que ya se han comentado mucho, pero que vale la pena recalcar, planear la cirugía y colocar al paciente adecuadamente, yo podría decir que es muy importante en la cirugía, evitar la retracción, respetar este plano, diría yo liberar, lo comentó el doctor Guito ayer, la tracción y la contratracción es la mejor disección, no tirar, no forzar, evitar la atracción de las estructuras, sobre todo en los tumores del ángulo, donde de por sí ya están desplazados, dominar la anatomía del base de cráneo que se ha repetido tanto. Recordar que el primer procedimiento marca la diferencia, los segundos o terceros son más difíciles, tomando en cuenta que aquí en el centro médico recibimos muchos pacientes reoperados y que planear la cirugía es demasiado difícil en ocasiones, por todo lo que implica. Respetar los bajos sanguíneos, sobre todo las perforantes y no menospreciar las venas, conservar estas perforantes porque es crucial para algunas funciones, recordar que tenemos que buscar el bienestar del paciente y algo que comentaba también ayer con el doctor Guito, contar con tecnología y saberla utilizar está muy bien, pero eso no significa saber operar, o sea la tecnología no va a sustituir la experiencia o los casos que nos han enseñado, hay que utilizarla y hay que explotarla, pero no es igual a sustituirla porque tengo tecnología, la cirugía va a ser más fácil, eso no es así. Y algo muy importante para los cirujanos jóvenes, yo todavía me siento joven, pero bueno, el tiempo ha pasado, entender la velocidad de la curva de aprendizaje de cada uno de nosotros, es muy distinto la forma en que cada uno de nosotros aprende, lo que el doctor Soriano llama el asíntota. Bueno, pues recordar todas las estructuras que ya mencionó Mauro y sobre todo podemos elegir cómo llegar a esa parte, si supracerveloso, infracerveloso, tomando en cuenta siempre nuestro primer reto de no lastimar el seno transverso, seno sigmoide, las diferentes zonas con las que podemos planear nuestra cirugía. Los ángulos que podemos tener para poder planear una buena cirugía, eso ya lo vemos, pero llegamos aquí, a un conflicto del neurocirujano porque la tecnología, la experiencia es útil, pero a veces no es suficiente. ¿Será suficiente? Dependiendo de cada uno de nosotros, hay gente muy experta que sí es suficiente, para otros a veces no es suficiente y eso no lo reconocemos. Pero el conflicto es porque la neoplasia está ahí y nosotros queremos que el paciente esté bien y queremos salir de la cirugía diciendo no hay tumor, a veces no es posible. Este paciente tiene un seguimiento de 15 años, tal vez no se escuche, pero él tenía tres cirugías previas cuando llegó aquí y todavía a mí me tocó operarlo dos ocasiones. Entonces, lo muestro porque esto ya fue hace dos años y él dice, pues estoy bien, solo me duele la cabeza, ahí la llevó. Este paciente llegó en silla de ruedas con una parálisis facial severa y se fue recuperando. O sea, logramos el objetivo, lo tenemos en vigilancia después de 15 años. Su primera cirugía fue en el 2003. Este es otro paciente que se opera en el 2011 de un aparente meningioma del lado izquierdo. Hay una residiva porque presenta un síndrome cerebeloso izquierdo, este cerebeloso izquierdo, no es derecho, es izquierdo, incapacitante con la hipoacusia izquierda. Vemos la lesión y decimos, bueno, pues está fácil, se hizo un quiste, pero… Aquí hay una lesión, pareciera que esto no es un meningioma, sino un xanoma que se quedó ahí atrapado y que luego formó una parte de lesión quística y pareciera que era quística como se ve ahí, sin embargo, bueno, no lo fue. Y esta cirugía es lo que quisiéramos, pero vean la dura, engrosada. Hace rato comentaron, los mexicanos son complicados, sí, hasta los tumores. Yo siempre he dicho, no sé si sea el maíz, lo que nos hace que tengamos estas fibrosis, comemos mucha tortilla, sí, y bueno, empezamos a despegar hasta que encontramos el plano y una vez que encontramos el plano, vamos disecando, sin tanta retracción, buscándole el plano, buscándole la forma, siempre conscientes de no jalar más, eso es como se puede ver, es la agriosis que se forma alrededor de la neoplasia, no era tan quístico, tenía una parte muy sólida, había una parte quística, pequeña y lo retiramos y bueno, quedó limpio y decimos, qué bueno, somos muy buenos. Eso es lo que muchas veces pensamos. ¿Qué es lo más común? Meningiomas o anomas, pero ¿qué hice desde hace algunos años? Pues ayudarme de algo que me ayudara a tener el balance entre riesgo y beneficio y yo ocupé esta escala, la de CLAS, donde veo la comorbilidad, la localización, la edad del paciente, el tamaño y los signos y síntomas y les damos una puntuación para poder balancearnos y decir, lo operamos o no lo operamos. Entonces, este balance lo volvamos para factores de riesgo y se clasifica de menos dos a cero, los factores benéficos están de cero a más dos, los grupos los dividimos de acuerdo a esta clasificación, que si lo ocupo, también ocupo la de Caguase, para ver si están involucradas arterias, si hay contacto con el tallo, si hay una cavidad dentro de o no y para ver qué grupos de nervios pueden estar involucrados. Eso lo tomamos mucho en cuenta, lo analizamos. Vean, podemos tener edema, podemos tener un espacio, podemos tener involucradas arterias y esto nos habla del factor predictivo y si nuestro éxito será bueno, más o menos, o malo. Y vean, este es el fácil, diría yo, el que, pues ojalá fueran así todos estos neoplasias. Este paciente, no sé, pero le hicieron una biopsia por esterotaxia porque querían saber qué era y luego llegó. Entonces, lo operamos y esto era lo fácil, ¿no? Pues bueno, pues esto es, a lo mejor ya ahora para nosotros es muy fácil quitarlo con el penfil, moverlo, y si uno, pues qué padre, pero ojalá si fueran todos, a veces requerimos de gran tecnología para poderlos quitar. Y luego pasamos con este que fue el primero que operé en el 2001 aquí en el Centro Médico Nacional. Y vean, le hago su clasificación y queda en un score de dos, por lo tanto digo, es quirúrgico, si es una lesión compleja con un área quística, deformando el tallo, deformando el cuarto ventrículo. Lo operamos, le hicimos un superf, nos adelantamos, planeamos la cirugía, primero quitamos la lesión que se encontraba en el ángulo, dejamos la lesión que estaba en la fosa temporal, después hicimos el abordaje, al paciente le fue bien, lo estuvimos vigilando como 10 años y ya no supimos más de él. Este es otro caso, vean, hacemos el score nuevamente, una lesión entre el ángulo y petroclival, clasificando, diciendo, pues SR es positivo, es quirúrgico, si se dan cuenta, todos andan en los 56 años, no se pasa ni uno de los 60, entonces hay que operarlos. Y bueno, aquí está el pre y el postoperatorio, dejamos esta lesión, esta se trató con radioterapia, paciente bien, otro más, con estas lesiones complejas, igual, vean, menor de 50 años, sus problemas por los cuales tenemos que operar, o sea, los síntomas eran más de dos síntomas, lo operamos muy bien y decimos, estamos haciendo bien las cosas, creemos que podemos seguir adelante y cada vez retar más a la fosa posterior, al tallo cerebral. Y este, lo operan en el 2011, un paciente masculino, 46 años en ese entonces, algo pasó que aparentemente no quitaron nada de lesión, vean cómo está el bulbo, cómo está el puente, igual, hacemos la tabla de CLAS, SCORE, R2, o sea, resultado 2 positivo, no negativo, se tiene que operar. Y lo operamos y vean esta parte que no pudimos quitar, estaba calcificada, no teníamos aspirador ultrasonico, no fue como la primera que les pasé que con el Penfield se dejaba, este es el paciente hace dos años que lo entrevistamos y ya le preguntamos y dice, pues me operaron en el 2011, en el 2012 ahí empieza a decir las fechas que fue operado y luego nosotros lo operamos, quedó con esta lesión, se le dio radioterapia y ahí empezamos a vigilarlo, llevamos con él siete años vigilándolo y podemos decir la decisión ha sido vigilarlo, no meternos más porque pues con todo y lo que pasó el bulbo aquí donde están los nervios bajos, sí salió con una disfonía, pero no queríamos afectarlo más y tiene una parecia facial, a ver si ahorita vean lo que cierra el párpado, pero está muy funcional, prefiero no tocarlo, dejarlo en paz. Este es el seguimiento tomografía del 2012, pueden ver cómo la lesión no ha crecido, cómo el bulbo se ve mejor, su anatomía se recuperó, sí lo contacta, tiene algunas calcificaciones, pero mejor lo seguimos, eso es lo que nos ha dado el tiempo de vigilar a estos pacientes con lesiones tan complejas y véanlo, con resonancia se mantiene, él no ha empeorado, esta resonancia es del 2018 de enero del 2018 de él y esta es de una que se le hizo en julio que vino porque refería él un poco de dolor entonces, dolor y mayor disfagia, lo revaloramos, hablamos con él y dijimos, no te tocamos, así te quedas. y luego esta paciente 44 años vean la lesión y seguramente todos vamos a decir la operamos, que se opere, pues ella se diagnostica y se le plantea la cirugía con todos los riesgos, prefiere tomar radioterapia, se le da radicirugía, a los ocho meses se demuestra que la lesión crece y es cuando de esta forma el tallo hace hidrocefalia, se le coloca válvula, se le da un segundo tratamiento de radioterapia con gama, la lesión sigue creciendo, sabemos que las lesiones que se tratan con gama solamente el 2% llegan a tener crecimiento a pesar del tratamiento, la operamos con todos los riesgos, es la tomo posoperatoria inmediata y es ella que ya estaba con anacusia y bueno, véanla, con una apariencia facial, creo que es aceptable cuidando mucho el nervio, en ocasiones podemos utilizar neuromonitorio que es muy raro, esta otra paciente, ella dice que tiene seis años con una anacusia, ahí esta entrevista se la hizo la doctora Sofía hace unos dos meses paciente y tengo seis años sigo sin tener recuperación de la audición ni la va a tener, refiere que tiene cierta inestabilidad y vemos la lesión que tiene que en seis años no ha cambiado, perdón, en seis años no ha cambiado, se ha planteado la posibilidad de radiocirugía, a veces las cuestiones de presupuesto dentro de una institución no son porque vamos clasificando a los pacientes de quienes son más urgentes, en este caso no le hemos tratado más que vigilado seis años, ahí está la lesión y ella pues nada más tiene esta anacusia, este caso es un paciente que llegó deteriorado grave por esta lesión y lo metimos sin hacer clasificación, tenía 33 años cuando lo operamos, llegó en estupor, decidimos quitar la lesión sin este tenía hidrocefalia sin ponerle válvula para quitarle el riesgo de la válvula y salió intubado a la terapia y después de varios años, son dos perdón de seguimiento el día de hoy llegó al consultorio de aquí y a saludarme este bien sí con sus problemas y él lo dice yo ya no escuchaba tenía la cara entomida y tenía parálisis antes de la cirugía y tenía hidrocefalia eso es lo que me acuerdo él lo dice ya tenía hidrocefalia le fue bien después de ver esta lesión y ver que la resecamos si podemos y vean esta señora de 76 años seguimiento de esta lesión pequeña durante siete años y le decía no se opere vigílese tiene ahí el trigémino y empieza a ser neurálida del trigémino que terminaba hipertensa en terapia intensiva nos decidimos a la cirugía hacemos una cirugía que parece muy sencilla quitamos la lesión el nervio trigémino se ve allá al fondo cuando se retire ya la habíamos liberado del aracnoides ahí queda limpio la paciente sale perfecta vean la lesión y dice pues uno es muy bueno y uno empieza a sentirse sobrado y vean lo que pasa 12 horas después hace una crisis hipertensiva cómo explicarle a la familia que hizo un hematoma del otro lado bueno del lado pero no en el lecho quirúrgico se da al otro lado tuvimos que meterla de urgencia abrir más el cráneo drenar el hematoma del lado izquierdo que quedó eso y la paciente precisamente recupera no hace hidrocefalia y nos pegó un susto esto me hizo pensar que no hay que confiarse que la tecnología la debemos utilizar adecuadamente cuando tengamos la experiencia y tengamos la habilidad de utilizar toda esa tecnología que es en beneficio de los pacientes y la conclusión la voy a dejar así con el ángulo hay de dos puedes salir en hombros o te pueden poner en tu lugar muchas gracias aplausos aplausos chau